¿Qué tal? Un saludo para ustedes, para todos los que nos siguen a través de ABCDE. Y efectivamente, la gran mayoría de las familias, de las comunidades indígenas que se encontraban frente al INDI, ya se fueron durante la noche y se siguen yendo durante esta mañana. Como bien decía, tuvieron una reunión ayer con las autoridades, llegaron a promesas, acuerdos de palabra. Ahora volvieron debido a estas promesas y esperan que se cumpla justamente lo que han acordado aquí tras estas reuniones. Aproximadamente el 80% de todas las comunidades y de los hermanos indígenas que estaban aquí en Sobertigas, ya se fueron o se siguen yendo todavía durante esta mañana porque siguen llegando camiones y vehículos que les van transportando. Y quedará todavía un remanente de un grupo de personas que todavía no logró conseguir los reclamos que vienen realizando desde hace varias semanas. Hoy estoy justamente con uno de los líderes indígenas, Reinaldo. Reinaldo, me contabas, ayer tuvieron una reunión, consiguieron algunas cosas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, buen día. Ayer dirigí la canal de televidencia allá. Ahora, creo que tengo problemas de la comunidad y la programamos casi dos años. Con semanas, creo que resolución a través de como presidente del INDI. Ahora, acompañar a una empresa privada. De donde, pero yo creo que yo me manifiesta, porque yo me presentaba este proyecto de nuevo de hormigonado, la puente de hormigonado. La primera fase, yo me diapoco este proyecto metálico. A mí me inicia allí otro de nuevo para la corrupción de una puente de hormigonado. Ahora, gracias a Dios, a mí te ahí la presidenta de la voluntad, veis, a otro de ahora, pues, tenemos que hacer audiencia, vaya, a oírme con la proyecto de las obras públicas, veis. Ayer, creo que cualquier semana, o ayer, o cualquier martes, para aprobaciones del proyecto, ya hoy empujamos ahora a la comunidad, vaya, ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los otros de director de CENASA. Para cumplir la promesa. Para cumplir la promesa. Gracias. 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 Gracias, Reynaldo. Una de las comunidades que logró conseguir. Sin embargo, hay comunidades que se van a quedar todavía por acá. Vamos a tratar con su le dueña. Gracias. 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 Son diferentes realidades que hay que explicar. están los grupos grandes que ya se han ido o se están yendo de diferentes comunidades y otras comunidades más pequeñas de grupos de familias de 10, 11 familias que todavía van a permanecer aquí porque no fueron respondidas todavía a sus solicitudes como ya escuchamos los grupos de Caguazú principalmente, zona de San Pedro ya han regresado o están regresando, un proceso de regresar pero otras comunidades van a permanecer aquí sobre Artigas todavía hasta que sean escuchados si bien ya no el mismo número que había en estos últimos días esto se reduce a unas 50 personas aproximadamente que van a permanecer todavía por los próximos días aquí sobre Artigas frente a la sede del INDI Bueno José, después de 5 días nuevamente habilitada Artigas en su tramo de General Santos a Perú que estuvo totalmente clausurado durante esos 5 días hoy ya son menos los que quedaron pero según dicen podría ser la tendencia de que hayan ido algunos pero que vuelvan otros el día lunes o el martes ¿Escuchaste algo de eso José? Sí, me estaban diciendo que para esta noche está previsto que venga un camión por lo menos con más personas, con más comunidades de otras zonas ya que no estuvieron estos días eso es lo que me dijo justamente uno de los líderes que le dijeron que esta noche iba a llegar un camión nuevo así que no podemos descartar de que en los próximos días lleguen más Es así Es que la situación de los indígenas es acuciante a nivel nacional está difícil la situación para ellos hay muchos reclamos, muchas necesidades que no han sido no vienen siendo atendidas por el gobierno nacional no någontingael no 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 te diamond